Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano y aquí estoy un nuevo video de enseñanza para todos ustedes, para todos aquellos que están ahí pendientes a cada uno de estos videos y a cada uno de estas clases que estamos compartiendo con todos ustedes por medio de este canal, compartan estos videos por favor, compartanlo, búsquenme en Facebook Pablo Hernández Saxofón con Clase para que podamos estar en contacto, pero búsquenme en el Face Saxofón con Clase Pablo Hernández y síganme, síganme, síganme que juntos vamos a hacer algo bueno así que estoy subiendo contenidos importantes allí en esa página de Face, así que para que no te pierdas ningún contenido, sígueme, sígueme y estaremos siempre en contacto siempre les estoy recordando las clases virtuales, las clases para aprender a improvisar, las clases para las clases para sacar voces, para escribir, para leer, si necesitas una partitura de cualquier género aquí está la partitura, te la hacemos, para clarinete, trompeta, bombardino, saxofón además tenemos 1300 pistas por allí disponibles de todos los niveles, muy buenas, muy buen sonido para que así puedas adquirirla y si necesitas una partitura te hago la partitura y si no lees partitura te enseño la canción, te la enseño con las notas o por medio de un video entonces ahí te dejo esa información y hoy vamos a traer un tutorial que se llama Payaso del rodeo, es un tema que se toca mucho en los quinceañeros lo que es en centro México, Estados Unidos un tema muy bailable lo bailan un grupo de personas y hacen una coreografía ya ellos saben como es vamos a tocarlo en el saxofón por si algún día alguno necesita en una fiesta se puede tocar ok este es el tema vamos a hacerlo primero lento y ¡Gracias! Es el lento Ya rápido es la misma Entonces prácticamente ya la voz vendría siendo la misma Este está en el tono de Si mayor Lleva 5 sostenido Fa, Do, Sol, Re y La Vamos a repasar un poquito la escala de Si mayor ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?